Pues obviamente los sentimientos a veces no se pueden expresar plenamente con palabras Los sentimientos es algo que pues está allí, está presente, se siente Entonces en el caso de ustedes pues obviamente sienten amor hacia nosotros que nos vamos Y nosotros sentimos también amor hacia ustedes, siento que lo hemos demostrado En el caso del hermano Ricardo y su esposa y sus hijas Bueno en el caso de Ricardo y Karen, ¿cuánto tiempo han estado aquí en la lista? Toda su vida, ¿y el hermano Ricardo? 16 años, obviamente pues todavía el sentimiento se duplica o se cuatriplica por el tiempo en el que han estado aquí En el caso mío, yo llegué aquí en el 2004, llegamos Esteban y yo y otros hermanos de la congregación de inglés de Cancún Con la idea de formar un grupo de inglés, gracias a Jehová se logró Y logramos muchas cosas bien bonitas hasta ahorita Sigue adelante el proyecto como ya se mencionó, mencionó el hermano Ricardo del inglés Y pues es la voluntad de Jehová que exista un grupo de inglés, una congregación pequeña Porque pues se necesita dar el testimonio Y se necesita también para los hermanos que vienen de visita como los que tenemos aquí presentes Entonces Jehová es el que quiere que haya una congregación de inglés aquí Entonces mientras sea así, pues vamos a seguir En el caso del hermano Esteban se queda al frente del grupo con el hermano Noé Y otros hermanos que van a seguir apoyando En el caso de mi esposa, bueno voy a regresarme un poquito más Todavía no voy a hablar de mi esposa Ok, sí voy a llegar Este, bueno, entonces llegamos en el 2004 Y en el 2005 Pues llegó Wilma Y Wilma fue la razón De que Llegar a conocer a alguien muy especial para mí Que es, exactamente, el viento me echó la manita Exactamente, como una licuadora Entonces este, llegué a conocer a mi esposa Y este, bueno ella obviamente Lleva más tiempo de vivir aquí en la isla Este, en el caso mío pues nada más son unos cuantos años En el caso de ella pues ¿Cuántos años, amor? 14 años De vivir aquí en la isla Entonces para ella es un gran paso El que va a dar El que vamos a dar juntos como matrimonio Porque pues nuestros Nuestras metas son Seguir en el campo del inglés Hay mucha necesidad en México Incluso también en Belice En otras partes del mundo En inglés Hasta en China hay congregaciones de inglés Entonces este A donde sea Que uno le sirva a Jehová Lo importante es servirle con todo el corazón Entonces en el caso mío Y de mi esposa Queremos Seguir ensanchándonos Y en el caso de ella Principalmente seguir aprendiendo el inglés Por eso nos vamos a la congregación de inglés Se va a formar una nueva congregación en Cancún Ahí vamos a estar sirviendo Entonces este Pues bueno Por mi parte Yo les puedo decir Que Muchas gracias hermanos A todos A todos los que Desde el principio Que me conocieron Me apoyaron Y me siguen apoyando Hasta ahorita En diferentes circunstancias Cuando estaba soltero Cuando me casé Todo el apoyo que me dieron Ahora como matrimonio La ayuda El amor Que se demuestra Realmente no se puede Agradecer En unos cuantos minutos Con unas cuantas palabras Realmente siento que Por una vida entera Se agradece Entonces este Nada más quisiera Compartir Un texto bíblico Con ustedes ¿Viene algo preparado? Este Es lo que Le dijo El apóstol Pablo A los corintios En su segunda carta Que Lo estaba leyendo Y refleja un poco Los sentimientos Que yo siento Hacia ustedes Dice allí A ver Es que Marqué varios textos Pero Les voy a No está bien Gracias Bueno Bueno más que nada Este Lo que mi esposa Y yo les queremos pedir A ustedes Aparte de agradecerles Es Lo que también El apóstol Pablo Les pidió A los hermanos De Efesios En Efesios 6 18 En adelante Dice Mientras Que con toda forma De oración y ruego Se ocupan en orar En toda ocasión En espíritu Y con ese fin Manténganse despiertos Con toda constancia Y con ruego A favor de Todos los santos También Por mí Dijo Pablo Pero en este caso También por nosotros Por mi esposa Y por mí En el caso del hermano Y su esposa Su familia Que por favor Oren por nosotros Porque dice aquí También Para que se nos dé La capacidad Para hablar Al abrir la boca Que con franqueza De expresión Demos a conocer El secreto sagrado De las buenas nuevas Para que hablemos Con relación a estas Con denuedo Como debemos hablar Yo siento que es La mejor manera En que nos van a demostrar Su amor Su aprecio Y su apoyo En que hagan una oración Personalmente Hagan una oración Por nosotros Para que nos vaya Muy bien Para que tengamos Mucho éxito Para que no nos desanimemos Para que Sigamos Poniéndonos metas En el pueblo de Jehová Vivimos en los últimos días Son tiempos muy Emocionantes Realmente Muy pronto Va a venir La gran tribulación El almagedón Estamos muy Cerquita La gran tribulación